Cayetana, gracias por estar en Infobae. Un placer, muchísimas gracias. ¿Tiene sentido hoy hablar de derechas y de izquierda en la política? Bueno, hay un eje nuevo, que es los demócratas liberales de un lado y los populistas y nacionalistas de otro, es verdad. Me gusta que profundicemos en esto, porque digo, hablar de democracia liberal parecemos decimonónicos los que creemos en esto, pero me gustaría traído a este siglo, ¿qué es ser demócrata liberal y qué es ser populista? Es defender una serie de ideas que son las que han permitido a la humanidad progresar en los últimos 300 años, desde la ilustración, la libertad del individuo, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, es decir, el Estado de Derecho, una sociedad abierta, esas son las ideas básicas, la propiedad privada, es un suelo democrático que podemos compartir liberales, conservadores y lo que yo llamo progresistas ilustrados, es decir, aquellos que no se han deslizado por la pendente identitaria y reaccionaria. Reaccionaria, este es el tema. Yo lo llamo reaccionario, sí, es una involución. La modernidad política empieza con el reconocimiento del individuo, de que a unas personas no se nos juzga por nuestras características o atributos identitarios, el sexo, el color de piel, la etnia, la religión, sino que somos sujetos plenos de derechos e iguales unos a otros, somos ciudadanos, eso es la nación moderna. Y la izquierda lo que ha hecho, a partir de la caída del muro de Berlín, se reinventa en una operación de travestismo político, abandona la igualdad y se ancla en la identidad. Y en ese anclaje con la identidad, como tótem y nueva causa, inicia un proceso de involución y de encuentro con todos los reaccionarios. Y está socavando el suelo democrático, dividiendo a los ciudadanos entre colectivos, étnicos o sexuales, o de orientación, en fin, de distinto tipo, y enfrentándolos a unos con otros. Es decir, cargándose la base de las sociedades modernas democráticas. Ahora, hay algo interesante. La izquierda tomó la bandera de la libertad, que me parece que la derecha se olvidó o tuvo como una cierta vergüenza de sostenerla. No sé si ha tomado, al contrario. La izquierda se ha vuelto la fuerza más iliberal en el sentido de puritana, dogmática, ataca la libertad de expresión, cancela, es puritana, es dogmática. Es decir, no, no, es todo lo contrario de una fuerza de libertad. Otra cosa es, la segunda parte de su pregunta, que es verdad, que es que ha habido un repliegue de los liberales en el mundo, que no se acaban de creer sus propios éxitos históricos ni su propio relato. Digamos, hay un complejo del liberalismo y un repliegue liberal que hay que encarar. Es decir, el liberalismo tiene que pasar a ser mucho más reivindicativo de sus ideas y mucho más beligerante en su defensa. Usted decía que la izquierda ha tomado algunos colectivos étnicos, de orientaciones sexuales, ¿verdad?, como para parcelar. Eso es. ¿No se puede reconocer también que ha habido una postergación de una serie de colectivos, mujeres, personas de distintas razas, etnias, orientaciones sexuales? No, claro que había una postergación histórica, pero eso se, en fin, solventa con el concepto de la igualdad. Vamos al feminismo, por ejemplo. El feminismo de segunda ola, ese que yo identifico, yo llamo el amazónico, que es el que defiende la libertad, la fortaleza, la responsabilidad de la mujer, que no nacemos víctimas. Esa es la segunda ola feminista. Esta tercera ola, en cambio, es una ola que promueve la discriminación, no la igualdad. Es decir, que a usted, por ser hombre, le hace menos presuntamente inocente que yo por ser mujer. O incluso, como en el caso de España, se establece una segregación legal de género, un agravante penal para usted por ser hombre, frente a mí por ser mujer. Es decir, eso es una involución, eso se carga al principio de la igualdad ante la ley. Y la presunción de inocencia es igual para todos. Y que las personas se nos juzguen por nuestras conductas, y no por cuestiones arbitrarias. ¿Por quiénes son? Claro, no por cuestiones identitarias. Claro. Detengámonos en el populismo y en las democracias liberales. Sé que es reduccionista la pregunta, pero pongamos ejemplos de las expresiones políticas en distintos países, bien claras, de populismo o democracias liberales. A ver, hoy tenemos el ejemplo más brutal de ese choque, es lo que está pasando en Ucrania. Es un país que tenía defectos o lo que fuera, pero que quiere ser una democracia liberal, quiere formar parte del mundo las democracias liberales, donde hay Estado de Derecho, donde hay separación de poderes, donde se respeta al individuo, donde hay igualdad ante la ley. Y hay una potencia totalitaria, una potencia populista, en el peor sentido del término, que en la que se aunan lo peor del siglo XX, es decir, el comunismo, la idea soviética y el nacionalismo. Y eso es Putin, eso es Rusia. Y ese choque que se está produciendo en Ucrania es entre dos visiones del mundo, la democracia liberal y ese totalitarismo populista. Evidentemente hay otros ejemplos. Imágenes muy impresionantes fueron el asalto al Capitolio. Ese es un momento populista brutal. O el golpe de Estado en Cataluña, que yo viví muy de cerca, yo soy diputada por Barcelona. Hubo un golpe a la legalidad constitucional en Cataluña, promovida por nacionalistas, inflamando las emociones del pueblo, diciéndoles que aquí va a haber una independencia gratis total. Y eso produjo una seria crisis constitucional en España, es otro ejemplo. Por no entrar en los más clásicos, es decir, Venezuela es un ejemplo de miseria populista, y Argentina tiene un gobierno populista extremo también. Dejo para, quiero adentrarme en la Argentina, pero el intento de separación de Cataluña fue un golpe de Estado. Fue un golpe al Estado constitucional, a la legalidad. Y de hecho los tribunales tuvieron que, en fin, y sentenciaron y condenaron por sedición a la cúpula política de ese golpe de Estado. Venezuela, en la Argentina, y le pasará en este video que está realizando, que hay gente que se opone a decir, en Venezuela no hay Estado de Derecho, o sea, hay conculcación de derechos, no hay libertad de expresión, hay presos políticos. ¿Por qué le cuesta a la supuesta progresía de izquierda decir, no hay Estado de Derecho? Le cuesta porque, lo cual es una estupidez que les cueste, porque eso le salía con esa gente que es represiva y totalitaria, y una dictadura obscena, es decir, es una narcodictadura lo que hay en Venezuela hace mucho tiempo. Fíjate, yo llevé un debate parlamentario hace ya muchos años cuando empezaron a encarcelar a líderes de la oposición, y empecé mi intervención parlamentaria desde la tribuna diciendo, señores y señoras, señorías, Venezuela es una dictadura, no una democracia rara, una democracia tropical, una democracia extraña, no, no, una dictadura. Y hay que llamar a las cosas por su nombre para empezar a asumir las consecuencias. ¿Qué le pasa a la izquierda? En general, cuando tú llamas a Venezuela lo que es, que es una dictadura, te obliga a tomar una posición moral y por tanto asumir las consecuencias de adoptar una posición moral que es una fuerte presión internacional o sanciones o organizar una coalición para defender a los demócratas que están luchando desde hace 20 años ahí en gran soledad, y la izquierda no quiere. Y lo que hacen en el fondo, esos falsos progresistas, eso no es progresista, eso es una vez más populista y reaccionario, es colocarse al lado de Maduro como principal aliado, pues ellos verán si estos son los aliados que quieren, las retratan. Bueno, como está en la Argentina y como tiene sangre argentina, es bueno que se acostumbre el apero, siempre en Venezuela. Ah, la adversativa. A pero, a pero Guantánamo, a pero la invasión de Estados Unidos a Irak, a pero... Pero es que eso es la célebre y perversa adversativa. Eso también se hace en España. No sé si es un consuelo, pero es que estas actitudes cínicas no son exclusivas de Argentina. Pasan en todos los países y en la izquierda española es igual. Utiliza siempre la adversativa para intentar blanquear la primera parte de la frase. Lo escuché efectivamente que el canciller decía, hablaba de que, sí, pero es que en otros sitios también se vulneran los derechos humanos. En Argentina, dijo. ¿De verdad se vulneran en Argentina los derechos humanos como en Venezuela? ¿De verdad hay represión? ¿De verdad los meten a los líderes de la oposición en la cárcel? ¿De verdad hay torturas y violaciones y asesinatos en serie? Si es así, pues debería el canciller tomar serias armas en el asunto. Es decir, el gobierno argentino debería, en fin, hacer un mea culpa colectivo y público. Cuando Santiago Cafiero dice esto que usted está citando, ¿lo hace por ignorante o por una suerte de actitud vergonzante para no condenar a Maduro? Por lo segundo. Ignorancia no. No se puede ignorar lo que está pasando en Venezuela hace 20 años y de una manera salvaje en los últimos 10 y 15. Yo he estado ahí, es que yo lo he visto, cualquiera que lo haya visto. No hace falta haber ido para verlo, para saberlo, ¿no? Pero es que además yo he ido y yo lo he visto. Yo he estado con jóvenes estudiantes que habían estado torturados en las cárceles, niñas violadas. Conozco a los líderes políticos que pasaron años en la oposición. He visto la miseria, el hambre. Es una, en fin, es la definición de la narcodictadura, la tiranía, ¿no? Pero eso se sabe y un canciller, si no sabe eso, es que debería dedicarse a otra cosa. Usted definió, por antagonismo a la democracia liberal, el populismo. Técnicamente, y usted lo aborda en su libre, técnicamente, ¿cuándo se considera que hay populismo? El populismo es la antipolítica, no es una forma de hacer política. Mucha gente dice, no es una ideología, lógicamente, hay de izquierdas y de derechas. Hay unas zonas donde son más de izquierdas que de derechas, pero hay populistas de todas las ideologías, ¿no? Entonces la gente dice, pues es una forma de hacer política. Y yo niego la mayor, yo reivindico la política. Es la antipolítica, es la némesis de la política, es lo que viene a destruir la política disfrazándose de política. Es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. Eso es el populismo. Hay de derechas y de izquierdas. Sí, claro. Detengámonos en la Argentina. El gobierno de Alberto Fernández, sé que es bastante omnicomprensiva la pregunta. ¿Alberto Fernández, el kirchnerismo y el peronismo son populistas? Sí. ¿Tienen matices entre ellos? Seguro, porque siempre hay matices. Digamos, hay unos más carnívoros que otros, pero todos son populistas. Lo que pasa es que hay expresiones realmente muy, muy extremas de eso. La señora Kirchner es un ejemplo muy extremo de eso, pero el señor Fernández es el presidente y también opera dentro de esta misma coalición. Algunos creen que el peronismo ha sido la reivindicación de los colectivos postergados, que desde la formación hasta el 45 habían quedado detrás. Y esto fue la llegada de la voz que irrita a los conservadores de derecha. Pero si lleva el peronismo aquí dominando hegemónicamente el tablero político de hace décadas. Si el resultado de tantos años de dominio peronista que es así, es lo que estamos viendo hoy en la Argentina, que es una crisis social profundísima. Gente por primera vez que había resistido muchos embates, uno después de otro está empezando a largarse y marcharse del país. Yo los veo llegar a España. Es decir, el populismo es el que tiene que contestar el peronismo a esas preguntas. La no clara posición de la Argentina frente a dictaduras como Venezuela, Ortega, Nicaragua, casi su solidaridad con Jamás en Medio Oriente y así sucesivamente, ¿es qué cosa? Lo convierte a Argentina en un país marginal. Argentina es un país marginal. Claro, es que ese es un drama. Es que los que queremos a este país no queremos que Argentina sea ni un país marginal, ni una anomalía irremediable. Yo no quiero que Argentina sea una anomalía irremediable, ni que siga en una decadencia crónica. Y el problema es que mucha gente empieza a dar a Argentina por perdida, desde hace tiempo, como una anomalía irremediable. Y no lo es. O sea, aquí este país puede ser extraordinario. Y el problema es que se empeñan los mismos errores, es decir, estos mismos gobiernos. Entonces, más allá de analizar el kirchnerismo por enésima vez o el peronismo, lo que hay que hacer es construir una alternativa. Por eso yo vengo con un mensaje de optimismo y de fuerza. A decir, la clave está no solamente en analizar con claridad y con verdad y decir la verdad de lo que está pasando en Argentina, de lo que es su gobierno, sino en trabajar para construir una alternativa política para que los argentinos voten y puedan iniciar un camino distinto. O sea, no alcanza el diagnóstico, hay que buscar la terapéutica para... O sea, si no, lo que puede pasar es que la gente entre en el desánimo y la depresión, que es el gran aliado de los populistas. El pesimismo es la cortada de los cobardes, porque el pesimista lo que hace es que se sienta en su sofá a decir que todo va a ir mal y entonces no hace falta levantarse. Si el apocalipsis va a llegar, ¿para qué luchar? Y luego es el gran aliado de los populistas, porque cuando la gente está pesimista y desanimada y deprimida, busca un caudillo, un salvador, una solución así como drástica. Y por tanto, el optimista es lo contrario. El optimista es el que analiza los grandes progresos de la humanidad de los últimos siglos y dice, mi obligación es luchar y trabajar para que ese progreso continúe. Y es una actitud mucho más exigente. ¿Ve con nombre y apellido una alternativa en pos de eso, de ese nuevo proyecto? Bueno, Juntos por el Cambio. Es un proyecto, ¿no? Hay que ahormarlo, hay que llegar al fondo, hay que ofrecer a los argentinos esa alternativa mucho más concreta y hay que decidir, y ellos lo harán, quién va a encabezar esa alternativa, que es muy importante. Los liderazgos son cruciales también. ¿Tiene opinión formada de Javier Milley? No le conozco bien. Yo creo que es un factor que hace... Bueno, en España tenemos... Hay muchos países estos problemas, ¿no? Que se descinden, se dividen los sectores, ¿no? Yo creo que la clave ahora es identificar el mal mayor. O sea, no quedarse en la... El kirchnerismo. Es decir, sí, no estar todo el día, ¿qué opinan las divisiones en estos sectores y el otro? Entonces, identificar el mal mayor. El mal mayor es el kirchnerismo. Es el gobierno que está en marcha, que es un gobierno de destrucción de la democracia argentina y de su porvenir. Que hace políticas del rencor y de la división y que trae miseria. Y sobre todo, devastación institucional. Y ese es el mal mayor. Y entonces, el resto de fuerzas que quieran acabar con el mal mayor, creo que tienen que dejar de lado lo posible, sus diferencias que existen y a veces son profundas. Pero la competencia no es mala tampoco. O sea, cuando hay competencia y hay unos que defienden, entonces te obligan a ser más afilado, más inteligente, pensar bien tu proyecto político, qué quieres ofrecer a los ciudadanos. Para mí la competencia dentro de la alternativa no me preocupa mucho. Sí creo que hay que reagrupar, es decir, tener un proyecto común en un momento dado. No digo de todas esas fuerzas, pero buena parte de ellas, no estoy hablando de que tengan que ir todas juntas, Milei y los demás. Tiene que haber un proyecto político identificando siempre cuál es el verdadero peligro. Algunos ven, y como usted muy bien dijo, no tiene caracterizado Javier Milei, pero algunos ven el fenómeno de Milei, lo que es Vox en España. ¿Qué es Vox en España? Vox es un partido que en parte nace de un votante enfadado, desafecto del Partido Popular, y en parte es otra cosa nueva y distinta. Nunca son exactamente fenómenos etiquetables fácilmente, son fenómenos más complejos. Es un partido con el que el PP pacta en algunos sitios, y va a ser interesante ver cómo se dirimen esas diferencias dentro de ese sector, y sobre todo la alternativa y la construcción de una alternativa al gobierno que tenemos. ¿No lo ve como una preocupación democrática? Digo, Vox en España, alternativa Alemania en Alemania. No, me preocupa la continuidad del gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez, que es un socialista, que ha decidido aliarse con un partido que dio un golpe de Estado en Cataluña, un partido chavista, comunista, digamos como el kirchnerismo aquí, pero que es Podemos, y un partido que no condena el asesinato político. Es decir, un partido que se llama Bildu, que es una herencia de los partidos políticos que forman parte de la organización terrorista ETA. Y es un partido que a estas alturas del partido no condena el asesinato. Y esa es la alianza gubernamental que tenemos, lo que se llama una coalición Frankenstein. Lo llamamos un gobierno Frankenstein, que está formado de muñones distintos, identitarios, separatistas, filoterroristas, golpistas. Esa es la amenaza para la democracia española, la principal amenaza hoy. Y por eso es clave derrotarle. ¿A los que ven una derechización de la Europa con estos partidos que mencionaba? Sí, hay movimientos pendulares. Y esta crisis que se está produciendo por desabastecimiento de gas, por subidas del precio de la luz, por angustia general, puede dar a movimientos, digamos, una reivindicación del Estado-Nación. La parte de Vox más nacionalista, a mí no me gusta. Yo no me gustan los partidos nacionalistas y siempre he dicho que esa parte de Vox nacionalista no la comparto. Y de hecho la he combatido como periodista y como política, desmontando sus argumentos y diciendo que el camino no es ese. Frente a la amenaza de un separatismo nacionalista, la solución no es un nacionalismo de Estado. Y entre Macron y Le Pen, yo defiendo a Macron, es la solución. Ellos defienden a Le Pen. Yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en una visión euroséptica ni de fronteras dentro de europeos. Pero la amenaza hoy en España es la perpetuidad de un gobierno de izquierda, separatista, que está socavando, pero a un nivel que no se pueden imaginar los argentinos, que cada uno está en su... cada uno tenemos nuestros problemas. Pero hasta qué punto ha avanzado la degradación institucional en España. ¿Qué riesgo ve de que el conflicto, la invasión rusa-ucrania, pueda extenderse más allá de donde estaba el muro de Berlín? Bueno, todo depende de la fortaleza que demostremos los demócratas liberales y los europeos y los occidentales en la defensa de Ucrania. Si dejamos caer Ucrania, pues el tirano va a sentir que él puede seguir adelante. Esto es una lección histórica vieja. El apaciguamiento solo envalentona a los tiranos y a los átrapas. Y entonces se juega mucho más que la integridad territorial de Ucrania en este envite. Se juega realmente el futuro de Europa y del orden liberal y occidental. ¿Es católica usted, Cayetana? Yo no soy practicante, soy agnóstica. Pero soy de un espacio, digamos, de una sensibilidad general. He nacido en una familia que lo era. Unos más practicantes que otros, debo decir. Bienvenida. No soy agnóstica. Digo, pensándolo en la discusión que hay respecto de si el pontífice argentino se atreve a calificarlo como un hombre que es proclive al populismo. Es bastante populista. Yo no soy muy proclive de este papa, no, no, la verdad. No soy muy partidaria, digamos. No soy del club de entre los practicantes, con lo cual es como si me opinara sobre... Pero como él interviene en política, pues también yo puedo, digamos, opinar sobre su manera de intervenir en política, que me parece, sí. ¿Qué vio en Chile? ¿Qué vio en Chile con esta recentísima presidencia de Boric? Ah, pues es interesante e inquietante y a su vez me he ido de Chile con un poco más esperanzas de cómo llegué. Chile era un ejemplo y un modelo para muchos países y se ha vuelto un antimodelo. Era un país que era de una racionalidad, reformismo y reconciliación y que de pronto se ha vuelto un ejemplo, o un escaparate más bien, de una gran frivolidad y de un movimiento rupturista muy fuerte. Y me preocupa sobre todo no tanto el gobierno que también, pero que se hayan metido en un laberinto constitucional muy complicado. Se está aprobando dentro de una convención constituyente una constitución separatista. Es decir, están en un experimento de deconstrucción identitaria de la nación chilena absolutamente inédito y que no puede acabar bien. Están deconstruyendo la nación chilena en lugar de haciendo un proceso constituyente que significa constituir, unir, acercar a unos chilenos con otros. Y yo digo, una constitución separatista es un oxímoron. Las constituciones están para unir, no para segregar a unos ciudadanos de otros y en eso están. Entonces yo creo que esa constitución o ese proyecto espero que fracase cuando llegue la hora de votarlo, pero creo también, como decía aquí, que lo importante es que las fuerzas que están por el rechazo a ese experimento absurdo ofrezcan a los chilenos un camino nuevo y una alternativa. Es decir, no a esto, pero vamos a iniciar un proceso para una buena constitución chilena. El genio no lo puedes meter en la botella una vez que ha salido. Y le hago una pregunta en contra de sus principios de género, lo expresaba, pero digo, ¿qué representa a Cristina Kirchner como mujer en la política? No, es una pésima gobernante y una populista y una nación que está causando un daño terrible, que ahora declara, está en una operación de autogolpe, no sé si es mujer o hombre, eso es que me da igual si es mujer o hombre lo que esté siendo, digamos, si está en una operación una especie de farsa del autogolpe interno, quiere ser oposición y gobierno a la vez. No sé, me parece una tragedia para Argentina volver a estar en estas manos. Y otra cosa de ella, tengo entendido que va a dar una conferencia o algo hablando de la insatisfacción democrática, es que ella es la emergencia democrática de este país y es tan importante acabar con este reinado. ¿Cuánto será de su talento propio para su regreso, cuando algunos creen que estaba acabada su carrera política, o el fracaso de la experiencia del gobierno de Mauricio Macri? ¿Cuánto será? No lo entiendo ¿Cuánto será lo que permitió su regreso? ¿Agricina volver? Bueno, siempre cuando uno no consigue la permanencia tiene que hacer un punto autocrítica, es decir, cuando un proyecto se inicia y no consigue permanecer, hay que hacer un punto autocrítica sin tampoco autoflagelación, una cosa es la autocrítica y otra es la autoflagelación, estar todo el día en qué hicimos mal, se pierde el tiempo, que es muy importante para dedicar al qué debemos hacer, que es lo que a mí me interesa. Total. Y respecto a la vuelta suya, pues no sé, me parece, insisto, trágico para los argentinos que Cristina Kirchner haya vuelto. Hablemos un poco de usted. Y que pretenda continuar, porque claro, quiere el poder de la perpetuidad, de ahí el autogolpe que hace y trata al presidente como un pelele, o sea, el señor Fernández es un pelele, no sé si esta palabra se utiliza mucho aquí, porque es un pelele. Bueno, de hecho, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo pidió una Cristina Vitalicia. Bueno, claro, esto es el pelele de la, en fin, estas son las soluciones autoritarias, del caos iliberal que forman, ¿qué pasa con el caos iliberal? Estamos en un caos iliberal aquí, se busca un orden iliberal. Que alguien venga por el orden y que sea la manda más en este caso. Pues no, esa no es la solución al caos iliberal, es un orden liberal y eso es lo que hay que construir. Que el gran padre por encima de las leyes de las instituciones que ordena como. pero si esto es, esto son las viejas fórmulas autoritarias, estos son los déspotas, los dictadores, los tiranos, que se disfrazan de demócratas hoy en día, más o menos van por dentro de las instituciones, yo lo llamo el burro de Troya a la democracia, promueven la ignorancia porque proliferan dentro de la ignorancia y la emocionalidad, los sentimientos, estos discursos safios y vulgares por su sentimentalización, tratan a los ciudadanos como idiotas y no lo son, los ciudadanos no son idiotas y hay que tratarles como adultos. Claro, hablemos un poco usted para despedirnos, ¿qué pone en el hotel? ¿Nacionalidad? ¿Argentina? ¿Española? ¿Qué pone? Pongo española. ¿Pone española? Sí, pero somos múltiples, las personas tenemos, esto es uno de los problemas del identitarismo, las políticas identitarias, que nos quieren encerrar en una cuota, en un colectivo. El casiciero estanco. Exactamente, hacernos cautivos de una categoría. Yo soy española porque en un momento decidí ser española y pude serlo y trabajo y lucho en defensa de la España constitucional y democrática y por tanto, eso no quita que yo tenga con Argentina una relación más que especial. ¿Cómo se lleva con su tradición de marquesa? ¿Debería haberla presentado como tal? No, francamente. ¿Cómo se lleva con eso? No es una tradición el marquesado. Hay una frase muy bonita del Quijote, en un momento dado el Quijote le dice Sancho no es un hombre más que otro sino hace más que otro ni menos que otro sino hace menos que otro añado yo. Es decir, ser marquesa no me hace más que nadie pero tampoco menos que nadie porque hay gente que lo utiliza como una forma despectiva para desacreditar mis opiniones. en lugar de contestar a lo que yo digo o entrar en una argumentación sobre lo que yo digo dicen que usted es marquesano entonces no tiene derecho a hablar. A mí me parece una irreverencia cuando desde acá discutimos si la monarquía británica o si la monarquía española me parece la verdad que francamente no sé con qué derecho pero digo sobre todo cuando están creando aquí una monarquía propia pero bueno y de facto se puede opinar de todo en todos sitios. Pero ¿qué significa hoy habiendo visto un poco más la monarquía británica hay algo que es muy interesante que es el respeto por un concepto que es la corona que es más allá de la persona que lo ejerza como por el respeto de las formas de tradición ¿qué significa para usted la monarquía española? ¿le parece una anomalía? Es una institución y son muy importantes las instituciones y en el caso de España esta institución es la cúspide del sistema parlamentario y democrático y constitucional que nos dimos en el año 78 y de ahí su enorme valor como cúspide del sistema parlamentario e institucional y democrático que tenemos eso en términos muy generales pero si uno entra en lo particular ¿qué ha hecho la monarquía en los últimos años en España? y es trabajar de manera muy valiente en defensa de los grandes valores republicanos que son la libertad la igualdad y la fraternidad entre españoles y eso lo hizo el rey emérito el rey viejo el 23F cuando contribuyó a frenar un golpe de estado pero lo dijo su hijo en un momento todavía más emocionante para mí que fue frente al golpe de estado en Cataluña un discurso muy importante donde los llamó a los nacionalistas por su nombre y los trató como adultos y les dijo los hechos tienen consecuencias por primera vez alguien trató desde la máxima autoridad de estado a los nacionalistas como adultos dijo esto no se puede hacer hizo algo todavía más conmovedor que fue hablarle a la otra mitad una mitad que había sido desamparada durante 30 o 40 años de la que nadie se fijaba que eran los constitucionalistas siempre en la moneda de cambio de los gobiernos y se dirigió a ellos y les dijo no estáis solos el estado democrático de derecho está con vosotros y os va a apoyar porque la libertad y la igualdad y la fraternidad de alguna manera son los que están en juego y ese es el papel de la monarquía hoy es la defensa de la democracia y los valores republicanos nada menos ¿por qué políticamente indeseable? es polisémico y la portada fin da a entender que aquí la indeseable soy yo y alguna gente lo crea eso siempre ocurre cuando uno da grandes batallas políticas la defensa de las convicciones tiene un coste siempre pero sobre todo el libro va de que es una lucha contra lo indeseable en la política y lo digo en un momento dado yo luché contra lo indeseable en la política hasta que me convirtieron en políticamente indeseable y eso forma parte de las batallas culturales hoy en día yo intenté dar una y sigo intentando dar batallas culturales ideológicas y eso como digo tiene un coste pero no me quejo yo como un salmón río arriba siempre ha sido un placer conocerla un placer igualmente gracias gracias y Gracias por ver el video.